frutera la 44 buenas buenas hagan el favor este tú vendes frutas y señor acá vendemos frutas que le puedo servir gracias me sirve un plato hondo niño tienes tienes manzana claro mi hermano que hay manzana a la orden dígame y le cogemos el pedido manzana verde manzana roja hay verde y hay roja tú me podrías decir cuántas casas tiene esa manzana que como así o sea cuántas casas tiene esa manzana pues ya de las manzanas tienen casa mi hermano estamos hablando de fruta no por eso de fruta tú sabes de fruta me estás preguntando que si tengo manzana ajá pero tú una frutera aquí tenemos manzana pero verde o roja no tenemos manzana de casa como aquí ah bueno sabes mucho de fruta claro que sí mi hermano que lo puedo ayudar tú me podrías responder por qué la ciruela negra es roja cuando está verde si tú me estás mamando gallo no no joda aló usted a la 44 buenas tardes y buenas tardes tienes mango de chancleta claro claro mango de chancleta tenemos talla 38 tienes que como así otra vez me estás llamando mamá gallo viejo no no mamá gallo es que necesito un mango de chancleta nai talla 38 pues cuál es la tuya me va mamá yo estoy trabajando viejo respeta y entonces pues era la 44 buenas buenas niño mira lo del mango de chancleta que te estoy diciendo es serio pero no tiene por qué decir vulgaridad porque yo estoy saliendo con vulgaridad respeta tú me haces el favor que el cliente siempre tiene la razón respeta vale siempre la misma corte a la 44 buenas buenas tardes amigo disculpe tiene mango filipino mango filipino claro claro compadre tengo filipino de azúcar lo que usted pilla bueno niño discúlpame ese mango filipino está aquí legal porque tú necesitas una visa de trabajo para poder vender ese mango filipino te vas a meter en un problema yo no soy de la vuelta yo di la vuelta hace rato no pregunten por eso deja ya la rabia deja de estar ofendiendo que yo a ti jamás te he ofendido yo nada más te veo pasar y ya por fin me va a saludar lo que se ve no se pregunta bueno pero ya no coja rabia tiene tiene banano te pregunto tienes banano claro que si hay banano claro que si hay banano pintón tigrillo amigo yo compré una bolsa de anón allá señor me los comí me quedó uno será que hacemos un trueque si yo te doy el anón tú me das tu guineo otra vez cara otra vez como te pilla pasando por aquí con el mismo cuchillo que cortó la puta te levanto a puñalas asesino te voy a echar a la policía asesino respeta no jodas yo estoy trabajando yo no estoy mamando gallo tienes la papaya lechosa ahi marica la papaya si si la tengo mal p***o si la tengo pues p***o bueno yo voy por p***a pero no tiene porque cae rabia caiste botaste el chupo en olímpica botaste el chupo asesino es que como así loco es que ya veo ay botaste el chupo asesino es que culé mamá era gallo ustedes no son serio loco botaste el chupo asesino y con un cuchillo con quién hablo yo olde enojo jajaja ustedes son un cuento vale asesino esta uno trabajando y como tienes la nombre jajaja 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 la cosa lo tenemos firme firme vale jajaja gracias Nery un beso jajaja dale te cuida vale jajaja